Sí, bueno, de manera regular nosotros visitamos los distintos barrios de la ciudad para de alguna u otra manera tomar conocimiento sobre las realidades, se puede decir, de distintos sectores de la ciudad. Bueno, recientemente estuvimos en el barrio del Quebranto, en el circuito 5, y después también estuvimos en el barrio de Aperón. Y bueno, del diálogo de los vecinos, sin lugar a dudas, el tema más importante o la prioridad de la agenda es, sin lugar a dudas, la inseguridad. Es por eso que nosotros planteamos la necesidad de tener un municipio presente en esta materia. Creemos que, como ocurre en otras ciudades del país, se debe poner el ojo justamente al municipio en esta problemática que nos aqueja a todos los vecinos de la ciudad, porque no solamente son los barrios más carenciados donde la inseguridad ha crecido, sino también en cualquier lugar, en el radiocentro. Ustedes sabemos todos los hechos de delitos, no solamente es contra la propiedad, como puede ser un robo, un hurto, sino también delitos contra la persona. Como sabemos que hace poco hubo un homicidio en una estación de servicio, así como también en el barrio de Aperón estuvimos ahí, y un chico lastimosamente también perdió la vida como consecuencia de... en una noche, en una fiesta que se hizo en una de las escuelas, la escuela número 41, el barrio de Aperón, perdió la vida por otra persona en ese sentido que, bueno, lamentablemente. Así que, en ese sentido, nosotros, al mismo tiempo que tomamos conocimiento de la realidad, también ofrecemos herramientas al intendente, con iniciativas, con proyectos. En este caso, nosotros creemos necesario la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente, que tengan ciertas atribuciones y funciones concretas para, de alguna u otra manera, ayudar a mejorar, se puede decir, la seguridad en la ciudad de Formosa. Esto no implica, justamente, sacarle facultad a la policía de la provincia de Formosa, o al Ministerio de Gobierno, que, sin lugar a dudas, va a seguir teniendo, por supuesto, la fuerza pública, se puede decir, sino que lo que se hace es, de alguna u otra manera, complementar en algunos aspectos que hacen a la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Sí, en ese sentido, hemos, nosotros, presentado un proyecto, justamente, que tiene que ver con la necesidad de que el intendente firme un convenio con el Ministerio de Gobierno a efectos de garantizar la seguridad del transporte público pasajero en cuanto a determinados horarios, así como también zonas de la ciudad que son más sensibles. Bueno, justamente, nosotros hemos presentado un proyecto en esa línea. Te decía la necesidad de que crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, de alguna u otra manera, mediante la recolección o la acumulación de datos, estadísticas, de todo lo que ocurre en la ciudad de Formosa, en cuanto a sectores de iluminación, se puede decir, así como también un mapa del delito de nuestra ciudad, facilite y se complemente con otros organismos que hacen a la fuerza de seguridad. También, en materia de seguridad, nosotros hemos presentado otro proyecto que tiene que ver con la necesidad de que se creen un sistema de alarmas comunitaria en determinados sectores. Barrincones, por ejemplo, me parece que puede llegar a funcionar las alarmas comunitarias. Creo también necesario que, en materia de seguridad, debemos avanzar en un sistema justamente de corredores seguros. Puntualmente, el sistema de corredores seguros implica la posibilidad de que, bueno, en determinados lugares donde es más sensible la problemática de la inseguridad, se pueda garantizar la mejora en cuanto al estado de las calles, así como también tener una mejor iluminación en sectores puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con centros de salud, escuelas o alguna otra repartición pública o de importancia en un determinado barrio. Claro. Así que nosotros tratamos de ocuparnos de la problemática. Vemos un municipio que no tomó cartas en el asunto todavía, si bien recientemente hemos... El Intendente se expresó con respecto al tema de la inseguridad señalando que únicamente con respecto al tema de la iluminación, pero uno, conociendo por ahí lo que, por ejemplo, es el barrio Aperón, se da cuenta que hay muy poca iluminación. Me parece que, en forma urgente, se debe mejorar ese sector del barrio. Me parece que es insuficiente las acciones que está tomando el municipio y debe, me parece, tener como una de las prioridades, las problemáticas, el tema de la seguridad. Hemos leído algunas declaraciones suyas en donde, bueno, aparte de señalar en el campo de lo comunal, que es lo que debería mejorarse, se fue un poco más arriba también y hizo hincapié en lo que espera del gobierno de la provincia con relación al Ministerio de Gobierno. ¿Qué cambios cree que debería ser Ejecutivo para garantizar? Me parece que ha demostrado la incapacidad del Ministerio de Gobierno para mejorar la seguridad en la provincia de Formosa y, en este caso, se ve también visualizado en nuestra ciudad. Si hay una incapacidad, me parece que, en algún momento, el gobernador debe cambiar al ministro porque, evidentemente, con tantos años ya estar a cargo de esa cartera, me parece que no ha resuelto los problemas de los formoseños, sino todo lo contrario, se ha acrecentado. Es decir, no pasa únicamente por poner más policía. Me parece que tiene que haber un trabajo coordinado, me parece que tiene que haber un análisis mucho más profundo que tiene que ver por ahí con la capacitación de los mismos recursos humanos con que cuenta, por ejemplo, la Fuerza de Seguridad como la policía de la provincia de Formosa. Me parece que se debe trabajar más con la prevención, con la educación, muchas veces. Entonces, me parece que ya no dio resultado. Así que, yo me expresé, justamente, públicamente, por el hecho de que me parece que el resultado es bastante negativo. Con el tema del medio ambiente, ¿cómo hemos quedado con el tema Unitan? ¿Hasta qué punto ha avanzado el municipio con el tema de los informes que ustedes requirieron? ¿Y cómo creen que la provincia está manejando el tema? Bueno, nosotros hoy, justamente, es el Día de la Conciencia Ambiental. El 27 de septiembre es una fecha importante para, como dice, tomar conciencia, justamente, sobre la importancia que tiene el lugar que nos rodea del medio ambiente, para que cada uno, como vecino, en su caso, así como también el Estado, tome conciencia, intervenga, justamente, para mejorar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del medio ambiente. ¿Mejorar qué significa tomar conciencia? Es decir, de alguna u otra manera, también, interpretar, saber, informar todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, en cuanto, por ejemplo, a los derechos y deberes constitucionales, que establece nuestra Carta Magna, en el artículo 41, donde dice que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, así como también el deber de preservarlo, no solamente para estas generaciones, sino también para el futuro, para las generaciones futuras. En esa línea hay una ley provincial, la Ley 1060, hay una ley nacional, también, que establece principios rectores en materia de derecho ambiental, y en el orden municipal, que es el ámbito de competencia nuestra y de responsabilidad, así como también de control que tenemos hacia la acción del Ejecutivo Municipal. Nosotros hemos presentado un proyecto justamente que tiene que ver con un proyecto de declaración a efectos de que demuestre el Consejo Deliberante la preocupación por los hechos recientes ocurridos en la fábrica de Tanino, donde hubo un derrame de líquidos aparentemente tóxicos al río Paraguay. Bueno, y bueno, escuchamos la voz por ahí del Defensor del Pueblo señalando una serie de cuestiones que tenían que ver la intervención que se le dio al organismo competente de la provincia, así como también a la Dirección de Gestión Ambiental y a la empresa Unitan, que ha hecho su descargo correspondiente, pero puntualmente, como te decía recién, dentro de lo que hace a nuestra responsabilidad, a nuestra competencia, hasta ahora no hemos obtenido ningún tipo de respuesta o expresión pública por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, del Ejecutivo o del Intendente Joffre en referencia a este hecho concreto. Nosotros hemos presentado un proyecto de declaración y si vemos que el Ejecutivo Municipal no tiene ningún tipo de respuesta, seguramente vamos a estar presentando un pedido de informe para que el Intendente nos diga, bueno, qué acciones tomó, porque ahí se van a determinar seguramente la responsabilidad por acción o por omisión. Es de saber que hay un Código Ambiental que rige en la Ciudad de Formosa, que es la Ordenanza 2610 del año 92, donde justamente lo que se busca es el fin justamente de esa norma, de esa ordenanza, es la preservación, la mejora de nuestro medio ambiente o lo que corresponde al éxido municipal. Y entre eso establece la Autoridad de Aplicación, que es la cabeza del Intendente del Ejecutivo Municipal, donde justamente hay una serie de derechos y deberes. Es decir, tiene las facultades en las que todo puede ser actuar de oficio, tal como ocurrió en la fábrica de Tanino. Bueno, el municipio también podría estar actuando de oficio o por lo menos ordenar algún tipo de estudio de impacto ambiental, así como también las habilitaciones correspondientes en cuanto a la erradicación de una determinada fábrica. O sea, hay como aproximadamente más de 10, 15 incisos que tiene ese artículo que justamente obliga al Intendente, en la cabeza del Intendente, justamente a actuar en caso de un eventual daño ambiental. Daño ambiental, bueno, hoy estamos hablando de la fábrica de Tanino, pero también sabemos otros hechos que tienen que ver por ahí con los macrobasurales, como lo que ocurre en el barrio San Antonio, que sabemos que no tienen ningún tipo de tratamiento, los microbasurales en distintos sectores de la ciudad, y bueno, un montón de cuestiones que hasta ahora me parece que la dirección de gestión ambiental no está a la altura de las circunstancias para justamente atender a todo lo que tiene que ver a la política ambiental de la ciudad de Formosa. Los desafíos, digo, ¿qué resta de acá, Findeño, que falta tan poquito en materia parlamentaria, que no se trató todavía? Bueno, seguramente ahora hay varios puntos que me parece que el tema de la seguridad sería bueno, pero evidentemente no está en la agenda del Intendente. La cuestión ambiental también sería bueno que se pueda discutir la agenda o las políticas públicas que queremos para la ciudad de Formosa en materia ambiental, te decía, en materia de seguridad. Yo creo que por ahí seguramente se va a tratar algo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, porque ya vencen las concesiones de las cinco líneas pendientes. Creo que eso va a ser un tema que, por una cuestión de necesidad, que se tiene que comenzar a rediscutir la nueva política del transporte público en la ciudad de Formosa. Creo también el código urbanístico, que ya está en agenda hace tiempo. Bueno, seguramente se va a discutir y bueno, no sé qué otro tema más, pero me parece que hay temas que, como te decía recién, tema de seguridad, tema ambiental, tema de los empleados municipales, el tránsito. Es decir, hay muchos temas en agenda que evidentemente esta gestión todavía no asumió esa responsabilidad para tratar de resolver.